La doctora Estela Colonia Neira es la vicerectora académica de la Universidad Central del Valle, UCEBA. Nuestra revista Ser Emprendedores quiere conocer de qué manera se está haciendo emprendimiento en la Universidad de los Tulueños. A ver, nosotros desde la academia participamos y informamos a los estudiantes esas iniciativas de emprendedores para que ellos a partir del aula comiencen a gestar sus propios negocios o sus unidades de empresa. Y allí nosotros les damos la oportunidad desde el aula y comenzamos con actividades de las muestras empresariales, las conferencias, talleres. Y tenemos el Centro Universitario de Desarrollo Empresarial, CUDE, que no solamente les sirve a ellos para apoyar a otras personas del sector, de la comunidad, sino también para ellos poder apalancar mejor sus ideas de negocio y ser unos innovadores o empresarios. ¿A través de qué facultades se hace este emprendimiento? De todas las facultades contribuyen y les forman los profesionales para que ellos mismos sean emprendedores. Pero básicamente, o sea, las que más se empoderan en esta situación son las facultades administrativas y económicas y ingeniería. Se venía proyectando la creación de un centro de emprendimiento en la UCEBA. ¿Ya está o está simplemente el proyecto? Está operando, opera en la carrera 26, está a cargo de la Facultad de Administración, Económica y Contables, como les decía. Y allí, con los docentes y los estudiantes, son los que le dan apoyo a las personas que requieran asesorías en estos términos, en estas ideas que ellos tengan. ¿Cuál es la invitación de pronto para la comunidad estudiantil de la UCEBA que quiera emprender? A ver, que primero, pues obviamente conozcan exactamente qué es lo que quieren, qué quieren desarrollar y que se apoyen en las experiencias de otras personas que ya lo han hecho, cómo esto les ha surgido, sus ideas, cómo se les ha apoyado y que busquemos esas alianzas estratégicas que son de mucho provecho para todos. ¿Se tiene ya una estadística de empresas que ya han surgido a través de estas iniciativas de emprendimiento en la UCEBA? Claro, nosotros manejamos la información de todas las grandes empresas, porque tenemos no solamente las microempresas, sino las grandes empresas que han nacido a partir de esas ideas de innovación, de crear empresas, han surgido muchas personas que tienen hoy en día sus propios negocios. ¿De pronto en la parte de los egresados de la UCEBA, que en este momento hayan formado pues empresas que sean representativas de Turquá y del Valle del Cauca, si usted nos pudiera dar alguna información sobre eso? En este momento se me escapan referencias como tal, pero sí se tienen las estadísticas, de hecho en las facultades ellos manejan la información propia que te pueden dar y que te puede acercar a la idea de que esas personas han hecho y qué es lo que tenemos y cómo esas personas que comenzaron con una idea de aula, hoy en día esos son sus proyectos de vida. Para la revista ser emprendedores será la vicerectora académica de la Universidad Central del Valle, UCEBA.